¡Let's go! ¡Let's go! De Burger Party, Bowie De Big Boy De Costus De Divac De Elvis, Elvira y El Santo F para la fama y para Fabio Macriamara G, Giorgio Morode Y G, H Hola, 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 hola Y para Inferno, Disco Inferno ¡Todos! Nancy Rubias Fabricadas en botón Campañonas de jibol Bratañadas por el pollozón Nancy Rubias Enfrentadas en banjón Descubriadas por su olor Partidadas por el agroflor J, Giorgio Ramone G, G, O, Eslo Kiss L, Lola Flores M, Martingar Z ¡Madre! M, New York N, 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 N O, Operación Bikini P, Parálisis Permanente U, 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 Cue, Drama, Drama, Cue U, U, Cue, Drama, Drama, Cue U, de Cue, de Drama, Drama, Cue U, de Cue, de Drama, Drama, Cue La fue la que me lo veas, paredadas en el corazón Campeón a México Tratogadas por el campo Granquilubias Empeñadas a Pintón Descubriadas por el color Campeonadas por el alto R. Rafael Acerra S. Estudio 54 D. Topacio Félix U. Underground La Vente Underground Y Puerto Rico V. Las Vegas W. Warhol Andy Warhol X. Zanadu Y. Marcianos Y. Zeta Zombies 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 Somos tú los zombies 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 Somos tú los zombies 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 Somos tú los zombies Granquilubias Campeón 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 Tratogadas por el puerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!